Hola, ¿qué tal? Ignacio Vázquez Elliot, tratándoles de dar buena información acerca de Mercadotecnia. Una ciencia que ayuda mucho, mucho ayuda a hacer negocios o a mejorar los negocios. Primero, platicábamos que estábamos viendo las cuatro P's. Las cuatro P's descubiertas o enunciadas, mejor dicho, en los cincuentas, pues son producto, precio, promoción y plaza. Y dije que las íbamos a analizar de una por una. Y analizamos la primer P como plaza. Y empecé a platicarles un poquito de lo que es la P de promoción. He tenido muchas experiencias yo en la vida real con empresas y con empresarios acerca de lo que es la promoción, lo que debería ser. Y se las platico porque en las cuatro P's se hablaba más de publicidad. Sin embargo, publicidad se queda corto ante lo que hoy es darse a conocer como servicio, como producto. En los cursos que yo he dado y seminarios, les explico como la forma que utilizamos para que nos conozcan. Para decirle al mercado, aquí estoy, ven, cómprame, llévame, réntame. O sea que, ¿cómo vas a ver el mercado de nosotros? Podemos ser, por ejemplo, el mejor sastre del mundo y hacer unos trajes de primer mundo, de primera calidad, muy buen precio. Y ¿quién va a ir a nuestra sastrería si nadie sabe que existimos? El sastre, entonces, tiene que utilizar esta P de promoción. Porque supongo que ya, si estamos hablando de un sastre, la P de plaza ya la tiene, ya está en algún local. Supuestamente lo escogió bien comunicado, a la vista. Entonces, ¿al sastre cómo le va a hacer? ¿No tiene dinero para pagar anuncios a color en la prensa, en la televisión? ¿Le queda el radio, que es más barato, o hacer folletos? Y su producto es bueno. Entonces, es muy sencillo decirle al cliente que le está comprando, recomiéndame, dile a tus amigos que hago trajes muy buenos y muy baratos. Mándame gente. Si quieres, te doy comisión por hacerlo. Pero el chiste es que tenga gente ahí. Y yo conocí personalmente, en Estados Unidos, restaurantes que no tienen publicidad, cero publicidad. No tienen anuncios, pues. Y hay fila para entrar. Y esos clientes que están haciendo fila, ¿por qué están haciendo fila? O sea, ¿a quién les dijo que fueran ahí? Sus conocidos, sus amigos. Y en eso no estaban las redes sociales como ahora, que es mucho, es una explosión enorme de las redes sociales para comunicar cosas buenas y malas, verdades y mentiras. Entonces, este restaurante le funciona tener un buen producto. No es barato. Vamos a decir que tiene un buen precio, pero desde el punto de vista de empresario, no un buen precio para el cliente. Pero el cliente está ahí esperándolo. Hace muchos años también, principios de los noventas, conocí en los mochis Sinaloa un restaurante de carne asada. Me sorprendió mucho porque Sinaloa no tiene fama de tener buenos restaurantes de carne asada. Más bien son mariscos o carnes en su jugo y otras cosas. Y yo fui a hablar con el gerente y le dije, oiga, señor, platíqueme cómo le hace usted para tener lleno aquí el restaurante. Es pura comunicación de los clientes que les pido que me recomienden. Esto es lo que se dice en inglés word of mouth, palabra de la boca, que fue mal traducida al español en los libros de mercadotecnia como publicidad de boca en boca. A mí no me gusta ese término. Me gustaría tal vez de boca a oído, pero no de boca a boca. Pero lo dejaremos como que es la recomendación que se hace de un producto. Fíjese lo que gastan las agencias, bueno, más bien las fábricas de automóviles y las agencias también en publicidad para sus marcas. Y a la hora de tomar una decisión, una familia dice, oye, pues vamos a comprar un carro nuevo, ya nos toca cambiarlo. ¿Y qué carro vamos a querer? Si el carro es bueno, van a querer la misma marca. Si no, van a buscar otro. ¿Y qué hacen las señoras? Van y platican con la vecina. A ver, manita. ¿Qué tal te ha salido tu carro? Oye, pero los 50 millones de publicidad que gastamos en la televisión no afectan. A ese consumidor no le importa la publicidad, le importa el testimonio de la vecina. O va con su amiga, o va con su compadre, o va con su tío, etcétera. Entonces, la publicidad tiene un problema de que se se gasta demasiado y una mitad de la publicidad de lo que se gasta es bueno y la otra mitad es malo, no sirve para nada. El problema es que no sabemos cuál es la mitad buena y cuál es la mitad mala. Entonces, nuestra semilla, por supuesto, es de un publicista que ahorita no no recuerdo su nombre, su apellido, pero un publicista americano. Entonces, queremos nosotros vender, pero vender con utilidades. Cualquiera vende, pero no cualquiera gana. Nunca debemos entrar en guerra de precios. Es la más tonta forma de hacer la guerra de los negocios. Yo recomiendo muchas veces en los seminarios y a mis clientes que los asesoro, donde doy consultoría, súbele el precio si no estás vendiendo. Oye, si no vende, súbele el precio. Es un tema aquí paralelo al tema de la mercadotecnia, pero la calidad está asociada con el precio. Entonces, cuando tú quieres quedar muy bien con tu cliente y le vendes muy barato para que te compre, el cliente va a decir que chafa. Esto es muy barato. No sirve. En cuanto cuando ve el cliente que tienes algo a otro precio, dice él, ah, esto está bueno, esto sí lo voy a comprar porque si cuesta eso quiere decir que lo vale. Entonces, esa es la diferencia entre tener esta herramienta de la P, que para mí es que te conozcan, que sepa el mercado, perdón, que existes y que estás y que estás haciendo un buen producto, un buen servicio. Si eres, por ejemplo, un fabricante y eres fabricante que le vendes a negocios para que lo revendan o para que con tu producto hagan algo y lo armen, pues ahí no existe la publicidad. Estamos hablando ahí de lo que es la mercadotecnia industrial o de lo que se llama Business to Business Marketing. Estamos hablando, por ejemplo, si tienes un negocio que produce y que ahí mismo le vende al cliente, como es el caso de un restaurante que produce y vende ahí mismo a sus comensales una pizzería, una tortillería, una panadería, un negocio que vende ahí mismo. Pero si, por ejemplo, tú tienes un negocio donde haces engranes para transmisiones, el cliente no te las va a ir a comprar. El taller que repaga transmisiones es el que te la va a comprar. Entonces, ahí no haces publicidad, cero publicidad, puras relaciones públicas, que al final es lo que importa. Según Al Reyes, un alemán que ya se hizo americano hace muchos años y que ha escrito muchos libros, empezando por el de la guerra de la mercadotecnia, que fue un éxito y sigue vendiéndose todavía, él dice que las agencias de publicidad no deben de existir ni como agencias que den el servicio ni como agencias in-house, o sea, dentro de la empresa. Lo que debe existir es una oficina de relaciones públicas. Y la oficina de relaciones públicas es lo que se va a dedicar a hacer, a contactar a los clientes, prospectos y a los que se fueron porque se fueron. Mi mercado está formado por los clientes que están en el mercado y mis competidores. Y los clientes que están en el mercado son esos, pues los que se fueron y no volvieron, mis clientes actuales y mis clientes prospectos. No se vale irle a quitar clientes a la competencia bajando los precios. Al ratito truena el negocio. Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro producto, mejorar nuestro servicio. Lamentablemente, aquí en México no estamos muy acostumbrados a lo que es la capacitación de los empleados. es muy importante una buena capacitación, no soltarlos, sobre todo a los que dan la cara al público. Yo tuve un profesor de mercadotecnia y comercio detallista, americano también o gringo, que decía que solamente el 10% de las personas nacen con capacidad de atender al público. Y nosotros ponemos al primero que llegó. Llega y dice, a ver, chécalo, respira, sí, ah, pues entonces contrátalo. No debe ser así porque es nuestra imagen, es nuestra empresa la que está en riesgo. Y hacerle las pruebas pertinentes por medio del departamento de psicología o de recursos humanos o de una empresa externa, no importa, para estar seguro de que esa persona es. Y si no es, vamos a enseñarle a que sea. no estoy diciendo que el otro 90% no puede ser, sí puede ser, pero ese 10%, esa persona que tiene el don, no hay que entrenarle, está con una sonrisa en la cara siempre, y el cliente le puede estar diciendo reclamaciones y cosas, y esa persona mantiene la sonrisa, mantiene la calma, pues, y es lo que queremos, que es escuchar al cliente. hay un refrán y yo lo conocí también hace muchos años, pero un día en Nueva York en una tienda tienen a la entrada una piedra y tiene grabada la piedra una frase que dice el cliente siempre tiene la razón aunque no la tenga. o sea, nunca hay que ganarle al cliente, el cliente siempre tiene la razón, pero no la tiene, dásela, no le hace, porque un cliente molesto, enojado, insatisfecho te hace más daño que andar buscando clientes nuevos y te cuesta más además. En cambio ese cliente si tú le das la razón y lo satisfaces, uh, andar diciendo por todo mundo vengan a esta tienda, es buena, te ayudan, te resuelven el problema y vas a ganar mucho más. Estamos acercándonos al final, no me quiero pasar de 15 minutos para que sea un tiempo manejable para ustedes en cuanto a la a la situación de volverlo a ver. Con toda confianza me han preguntado si pueden mandarlo a sus amigos, mándenlo con toda confianza he puesto mis datos en el YouTube para que me puedan escribir o mandarme un WhatsApp con toda confianza háganlo por favor. Señálenme lo que no les gusta, los errores, mis fallas para mejorar, para que cada vez vayamos siendo mejor. Este es apenas mi tercer video de esta serie que había hecho como cinco de otra serie hace unos años. Entonces quiero mantenerme aquí con ustedes y más adelante que aprenda a usar la tecnología voy a poder transmitir en vivo en el YouTube. Ya les informaría yo la hora que transmitiría para que sea interactivo y ahí mismo me estén haciendo comentarios y estarles yo dando retroalimentación. me pueden escribir de su negocio qué problema tienen, que quieren abrir un negocio, quieren abrir una sucursal, quieren cerrar un negocio, quieren abrir un mercado, quieren exportar. Échenme todas las preguntas para que yo con mucho gusto les ayudo a contestarlas. Yo trabajé muchos años en esto de la mercadotecnia y los negocios internacionales en el TEC de Monterrey y no me siento bien quedarme con toda esa información. Quiero compartirla con ustedes y de la manera más práctica y más económica posible que solo se conecten por internet y me busquen en el YouTube Ignacio Vázquez Elliot con doble L y doble T. Entonces saludos y espero verlos pronto en el siguiente video.